¿Te has lavado las manos con jabón? ¿Te las has secado? ¿Qué? ¿Lo único que hay aquí es verdura? ¿Quién ha pedido toda verdura? He sido yo. Bueno, es que nadie va a decir nada. ¿Qué? Que si hablamos del asunto. ¿Qué asunto? El nuevo trabajo de mamá. Es hora de corregir algunos errores. Ayudadme a recuperar a los superhéroes. Hay que cambiar la percepción que se tiene sobre ellos y elastiguarles nuestra mejor baza. ¿Mejor que yo? ¡Wala! ¡Me encanta el nuevo trabajo de mamá! Adiós. Me ocupo de los niños. No hay problema. Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo porque cambian las mates. Oye, vale, no pasa nada. Son mates. ¿Diga? Hola, cielo. ¿Qué tal los niños? Todo va genial. ¿Tiene un ataque de adolescencia? ¿Y Jack Jack? Está como una rosa. ¿Pero qué? ¿Una galletita? ¿Qué mal rollo? ¡Galletita! Toma ya. Esto da muy mal rollo. Qué locura. Para ayudar a mi familia, tengo que abandonarla. Para cambiar la ley, tengo que incumplirla. Tienes que hacerlo para que nuestros hijos puedan elegir. Gracias, joven. ¿Combustión inminente? ¿Qué significa? Significa fuego, Robert. Raptapantallas interrumpe esta emisión para dar un comunicado importante. Prepárate. Podría empeorar. Morí a toda pastilla. ¿A dónde vas? A toda pastilla. Espero que vuelvas a toda pastilla también.